Muchas gracias por seguirnos acompañando en el informativo de ITV Channel la revolución en comunicación que se transmite para Catocha y sus alrededores a través de Canal 67 de Catacable Tu Ventana al Mundo llevándoles una programación variada con noticias, eventos deportivos, eventos culturales y una programación de distintas series que usted disfruta a través de Canal 67 de Catacable Tu Ventana al Mundo con la producción de ITV Channel La Revolución en Comunicación nuevamente entramos al detalle de las noticias en este último bloque que le presentamos en el informativo esta mañana conversamos con el relacionista público de la Municipalidad de Jutiapa quien nos da a conocer que están trabajando de buena manera con el ejército jutiapaneco prueba de ello es el apoyo que estarán brindando el día domingo que se realizará el desfile celebrando el día del soldado jutiapaneco y donde la Municipalidad también hará presencia para apoyar este magno evento La Municipalidad de Jutiapa apoya a varias personas o instituciones cuando necesitan realizar alguna actividad Pues la población jutiapaneca a través de las actividades que realiza la Municipalidad administrada en este caso por Estilo Cordero, alcalde municipal ya lo saben pues que cada una de las actividades pues la Municipalidad siempre está presta para apoyar a la Brigada Militar de Jutiapa que es la que guarda nuestra seguridad en este caso uno de los apoyos que se le da es para la celebración del día del ejército del soldado guatemalteco y en especial del soldado jutiapaneco para que por supuesto pues trabajemos siempre de la mano porque ellos nos apoyan y nosotros también a ellos siempre a través de nuestro alcalde municipal Chilo Cordero ¿Qué fue el tipo de apoyo? Pues no podríamos llamarle tan grande apoyo pero si nos pidieron nos pidieron el parque, nos pidieron el mobiliario, nos pidieron el sonido y desde luego pues en base a eso estamos nosotros prestos para poderles ayudar ya que cuando también nosotros necesitamos de ellos pues las cosas se nos dan de la misma manera siempre por las relaciones que tiene por supuesto nuestro alcalde municipal Chilo Cordero ¿Por la participación de las municipalidades de los niños? Claro que sí, a través de algún discurso que pueda decidir nuestro alcalde municipal para relacionarse siempre en la misma actividad Las declaraciones del señor Francisco Contreras relacionista público de la municipalidad de Jutiapa en relación al apoyo que tendrá la tercera brigada militar de infantería por parte de esta institución jutiapaneca que se encuentra pues realizando un buen trabajo En otro tipo de noticias, también muy importante los proyectos de reforestación y forestación del departamento jutiapaneco pues continúan esto gracias al ministerio de medio ambiente y recursos naturales quienes dan a conocer la importancia de estos proyectos y estos pues ya han iniciado en algunos municipios y también en la cabecera jutiapaneca El ingeniero Mario de Paz, delegado de esta institución nos habla de este arduo trabajo que están realizando en beneficio del planeta tierra El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales da a conocer que continúan trabajando en los proyectos de reforestación y forestación de este departamento Y pues vamos a continuar con las reforestaciones Tengo la gestión ya realizada, la petición de 15 mil plantitas para sembrarlas en los diferentes municipios Tenemos ya personas que han solicitado los arbolitos Tenemos identificada el lugar con coordenadas, con nombre, con teléfono y la solicitud ya está hecha en el Ministerio de Ambiente a través de Cementos Progreso quienes van a proporcionar la plantita Y esta es una actividad que hemos estado haciendo desde que se dio inicio el plan de restauración de la cobertura vegetal Estamos conscientes de que si todos nosotros ponemos nuestro granito de arena para poder proteger, conservar y mejorar nuestro medio ambiente vamos a heredarle a nuestros hijos y a nuestros nietos un ambiente mucho más sano Tratemos de reciclar la basura, no contaminemos, no tiremos la basura en la calle porque estas basuras, estos reciclables van a dar a los ríos y en los ríos nos proporcionan el agua para tomar El cuerpo de agua debe ser cuidado a través de reforestación pero también tenemos que tener cuidado de no contaminarla con depositar la basura ahí Y en nuestros hogares reciclemos la basura Clasifiquemosla y démosla al centro donde está autorizado por cada municipalidad para que ellos la lleven al lugar adecuado e indicado para su tratamiento Nosotros como delegación estamos conscientes de que la cultura ambiental debe ser implementada en todos los municipios y lo estamos haciendo Estamos llevando estos mercados ambientales a todos los municipios Ya llevamos tres Esperamos que el próximo mercado ambiental, según planificación que tenemos se va a realizar posiblemente en Santa Catarina Mita o en la aldea de Quesada Y el próximo diplomado posiblemente se realice en el municipio de Santa Catarina Mita Esto a través de la coordinación que hemos efectuado con el proyecto Ciudad Limpia de la Mancomunidad La Oija Así que la información que tenemos acá es de que estamos trabajando, continuaremos trabajando Tenemos instrucciones de la señora Ministra de ejecutar todas las acciones que están encaminadas a la protección, conservación y mejoramiento de nuestro medio ambiente Y por supuesto las autoridades del departamento El señor Gobernador Departamental, el señor Diputado Aníbal Salguero ha dado instrucciones para que las acciones que tenemos que implementar se ejecuten lo más pronto posible para poder efectuar, repito, acciones encaminadas a la protección y mejoramiento de nuestro medio ambiente y combatir con esto las consecuencias que está ocasionando el cambio climático a nivel mundial Las declaraciones del ingeniero Mario de Paz en relación a esta importante actividad que están realizando como lo es el de la forestación y reforestación del departamento Jutiapaneco En la nota de cierre para esta emisión de jueves 27 de junio del año 2013 pues daba que ya se acerca la fiesta del Patrón San Cristóbal estamos hablando que estamos a menos de un mes La municipalidad de Jutiapa se ha propuesto el poder darle mantenimiento a la calle del barrial Para esta comunidad se vienen muchos proyectos, varios muy importantes como lo es el poder terminar la fase de drenajes de este sector Eso lo dio a conocer el señor Basilio Cordero, alcalde de la cabecera Jutiapaneca quien también pues da a conocer que se continúa trabajando por el desarrollo de cada una de las comunidades y que esta fiesta del Patrón San Cristóbal pues tendrá todo el apoyo de la Municipalidad Jutiapaneca El alcalde de Jutiapa nos habla sobre el arreglo de la carretera con motivo a realizarse la fiesta del Patrón San Cristóbal Ellos pidieron el arreglo de la carretera para que esté en buen estado cuando sea la caminata de San Cristóbal porque ellos dijeron que les solicitaron a Caminos pero Caminos les dijo que no podían que no tienen el preparativo para poderlo hacer y bueno entonces yo les ofrecí que se los vamos a trabajar y primero Dios va a estar en buen estado para esos días y también pidieron de que se revisara lo que es el drenaje que ya está colapsando ya las fosas que se hicieron ya se llenaron ya no dan para más la tubería también de muy poquito volumen no ya se rebalsan y así es de que también se habló de un problema que tenían ellos de una colonia que se está trabajando al costado del complejo deportivo que les habían quitado el paso que tenían ellos así peatonal y se los habían tapado y ayer fuimos a hablar con ellos y quedó de que iba a quedar expedito el paso no se les iba a quitar ese lugar y ellos lo van a arreglar y lo van a dejar ya para que ellos puedan pasar por ese lugar así es que también se habló de los proyectos 2014 en que ellos podían ser tomados en cuenta y quedamos de que si van a ser tomados en cuenta con algunos proyectos lo que es la segunda fase del drenaje y después seguir con las demás necesidades ¿Hay proyectos muy importantes para trabajar en esta comunidad? Sí hay bastantes trabajos muy importantes lo que es la segunda fase del drenaje y seguir con la otra fase del pavimento también entonces en su momento vamos a apoyarles nosotros a esa comunidad porque es una comunidad muy cercana hacia la cabecera de Jutiapa y es importante apoyarle Bueno ya en los últimos preparativos entonces para poder realizar la fiesta del Patrón San Cristóbal en Jutiapa nosotros es así como ponemos punto final a las noticias para este jueves 27 de junio muchas gracias por habernos acompañado en el informativo de ITV Channel la revolución en comunicación la cordial invitación para que nos acompañe también el día de mañana viernes ante sala al fin de semana y nosotros por supuesto llevándoles las noticias más importantes de este departamento Jutiapaneco les recordamos por el día del empleado bancario pues hay feriados el día viernes y el día lunes aparte del fin de semana ellos vuelven a sus labores a partir del día martes los bancos estarán cerrados viernes, sábado, domingo y lunes hasta el día martes habrá servicio en los bancos del sistema muchas gracias por habernos acompañado hasta el día de mañana que descanse hasta el día de mañana hasta el día de mañana del día de mañana ¡Gracias! 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 Gracias.